Un teniente del ejército que ya fue condenado por la masacre del Aro fue llamado a juicio contra Santiago Uribe Vélez para que ratifique su anterior declaración, según la cual en una finca de este y su familia funcionó un centro de entrenamiento paramilitar. En el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia, 200 paramilitares al bando de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, llegaron hasta el corregimiento del Aro en Ituango, Antioquia y allí del 22 al 25 de octubre de 1997 torturaron y asesinaron a 15 campesinos y quemaron sus casas con la anuencia de miembros del ejército. Daniel Prado, representante de las víctimas en el proceso contra Santiago Uribe, hoy en juicio por el crimen del campesino Camilo Barrientos y por dirigir el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, solicitó la declaración del teniente retirado del ejército Everardo Bolaños Galindo, porque él aseguró en otro proceso judicial que en la Hacienda La Carolina entrenaba el grupo armado ilegal a mediados de los años 90. Everardo Bolaños fue condenado en 2016 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín por la masacre del Aro, ocurrida en Ituango, en Antioquia, en 1997. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Superior de Medellín pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación y conocimiento de la masacre del Aro y del asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle. En el mismo fallo, el tribunal también compulsó copias para investigar a Bolaños Galindo. Esta persona, en una audiencia del Bloque Central Bolívar, afirmó que en la Hacienda La Carolina existía un centro de entrenamiento de paramilitares. En septiembre del año pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó al teniente Bolaños a ocho años de cárcel, junto a otros 32 ex paramilitares del Bloque Central Bolívar. Entre ellos, su ex comandante, alias Julián Bolívar, por asesinatos, masacres y tortura. Bolaños ingresó a las autodefensas en 2001 y fue conocido con el alias de John John. En una de las audiencias ante Justicia y Paz, se refirió a la Hacienda Carolina. La Carolina era una finca de un hermano de Álvaro Uribe de nombre Santiago Uribe. Posteriormente, en la Carolina siempre permanecía ejército porque era la entrada hacia Ituango y ahí estaba un grupo de autodefensas. Bolaños explicó cómo la Carolina se convirtió en Centro de Operaciones de las Autodefensas. En la finca de la Carolina, posteriormente se implementó un centro de instrucción y reentrenamiento. En la Carolina, ahí sí había presencia permanente del ejército y pues ahí mismo estaba el mono, con el grupo de autodefensas, en la misma jurisdicción de la finca de la Carolina. El abogado de las víctimas dijo además que otro testigo, bajo reserva, con el número 001 del 18 de noviembre de 1998, se refiere a la participación de los primos del exjefe de Estado en la creación de grupos paramilitares en Antioquia. La finca La Carolina es de Álvaro Uribe Vélez. Allí permanecen los primos que son paracos. Todos ellos son muy amigos, que tienen que ir a la hacienda Huacharaca a pagarle a los paramilitares. Dice que le consta todo. Existe una orden de captura contra los primos de Álvaro Uribe Vélez, de apellido Ochoa Vélez, por la conformación de grupos paramilitares, que es el grupo paramilitar de la escopeta El próximo 9 de abril continuará el juicio contra Santiago Uribe.